La jugada es horrible, ¿qué haces a la...? Ahí estoy, igual te haces. Un ceviche, ¿te apuesto que no haces esa jugada? ¿Te apuesto que sí? Te apuesto que no haces esa jugada. ¡Qué bendito es el ceviche! Un ceviche, ¿dónde quieres? ¿Para qué? Pero tiene que ser así, ¿eh? Esa jugada horrible. La del cuñito, la del cuñito. Ya, ya está bien. Te apuesto la mentira, sí. ¿La mentira? La mentira, sí. Mira, todo bueno. Ya fue. Voy al autobol. ¿Contra la U? Contra la U. ¿Contra la U? O sea, yo lo voy a hacer contra la U. Yo lo voy a hacer contra la U. Veinte y coquitos, vamos. Una poesita simbólica. 50. 50. 50. Vamos, vamos. De hecho. Voy a la autobola. De hecho. ¿Pensaste en miedo? Sí, pensé en ti, en ese cabezazo. ¡Uh! ¡Uh! No, no me duro la rica. Martín. Ya he puesto veinte coquitos, veinte lucuitas. Beso colchado. Mira, ahí está venido. Veinte lucuitas. ¡Pitor Hugo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hora, ahora! ¿Qué pasa? En la boca. No, o sea, más, mucha gente. ¿Te duplico la apuesta? Hay prisión por... ¿50 cocos? Hay prisión por peso. Acuérdate. Martín. 50 coquitos con el hombre. No, no. 50 coquitos. No, no hay prisión por beso. Beso. Duplicamos la apuesta. ¿A qué puso caro de policía? ¡Bien, bien, bien! Muy bien, muy bien. Martín, te triplico la beso al entrenador. Te triplico la... No, no, no. Arrugaste, arrugaste. ¿Estás en una guacha? ¿Guacha? Guachata. No, no. No se va a chatar loco. ¿Te apuesta, pues? Ya, pues. Habla. Lo que tú quieras. 20 coquitos. 20 coquitos. ¿Te hacen una guacha en el partido? 20 coquitos. Listo. Apaga, o más. ¿Te acuerdas la jugada? Sí. Sí. Guachón. ¿Te apuesto el golpe? Ya. ¿Ya? Va. Va. ¿A qué cosa? ¿A qué cosa? Ahí, pues, en la... En la curva de la... ¿Tú dices? Un ceviche, un ceviche. Un ceviche. ¿Ya? Ya. Pero el gol tiene que ser... La celebración tiene que ser como la de... La del Múnita, ¿verdad? Esa es la de acá. La de Maricón. La de Maricón. La de Maricón. Listo. ¿Qué va a lear? Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Un chico. Andradeano. Listo. Comarito, te apuesto, pues. ¿Qué me vas a votar? El equipo. ¿Qué me vas a votar? Al Puma. Al Puma. ¿Qué le haces al Puma? ¿Qué le vas a hacer? Le hago una guacha. Ese es fácil, el Puma. Ah, no es tan fácil. El Puma no es fácil, ¿no? Es un chiquito al Puma. Una chiquita al Puma. Con caída al piso y... Con revolcón, con revolcón. ¿Qué apostamos? A ese... Una botella de qué. Ya, ahí conversamos después sobre... No, no. Una botella... Un ceviche. Un ceviche. Está cayendo mal, pero... Total, lo voy a ganar yo y me lo voy a comer yo. Pero con revolcón, ¿eh? Con revolcón. Un paja de peor de negro payaso. Nada más, o eso. Maricón. Nero. Medos. Un corte en Amarish. Roberto Molina en manillo. Padre. Ya. Ya. Me gano. Hoy día hace gol. Está puesto que hoy día hace gol. 50 gol. Hoy día hace gol. Me ganaste al fin. ¿Sabes qué vamos a hacer? Me ganaste. Me ganaste. Me ganaste. Me ganaste. Yo voy a decir. Está bien. Ya. Ya. Juegas menos tiempo. Un gol. Si yo pierdo, te junto con una mesa con Gianmarco. ¿Puedes? Puedo. Sí, ya. Ok, perfecto. No. Me lo consigues y yo también te junto a él con una mesa con Gianmarco. Ya. Te junto a ti con una mesa con Gianmarco. Ya. Ya, ok. Ya sabe Gianmarco, ¿ah? La canción de amor. De la penumbra siento que nace una luz. No, vas a ver quién es quién después. Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. ¿La? ¿La? Ah, pero no te caes. La ganaste. Me pierdo, me pierdo. Me pierdo si tú te caes. Un aplauso, por favor. Que te vaya bien sin mí. Si te veo, no te conocí. No es tan fácil, pero es parte de este juego. El teléfono nunca más sonó. Ella por mi calle nunca más pasó. Y no es tan fácil formar parte de tu juego. No es tan fácil, pero es parte de tu juego. No es tan fácil, pero es parte de tu juego. Y nada más, te lo voy a llevar, después te muevo, te muevo la cabeza. Ya. Ahí vamos. Bien. Reco. ¿Está bueno o no? Está bueno, está bueno. Aquí está el tabú. ¿Y de acá dónde nos vamos? Tu barita que te lo ha puesto. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O qué es un golpe? Caballero. ¿Qué tal el doble? No. Está bien. ¿Qué? ¿Qué les hacen? Dos spaques. Perfecto. ¿Qué pasa que el doctor estaba que presionaba? No, no, quédate. Y no tenía más plata. Y mi plata está en camarillo. No podría sacar para comprar más. Este de oro, ¿no? Sí, oro. Oro amarillo. A ver el peso. No, sí, le saco bien. No te preocupes. Aquí, aquí es plata. Ahí está. Además, cuando en tu caso, tú crees que a Bengolea le quede lindo esto, mañana pueda salir en el programa. Ojalá que ponga uno en cada uno. Aflojas con mi compadre, Silvio Díaz. ¿Y a qué va? ¿Te aflojo yo? Sí. ¿Y a cuánto quedo? ¿Me gana una por alto? ¿Que me gana una por alto? ¿Una por alto? 50 coquitos. Dos. ¿Dos qué? ¿Si me gana una? Una. 50 coquitos. 5 coquitos. 5 coquitos. 5 coquitos. ¿Ya? 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 ¿Ya, sí? Vamos, sí. Voy a cantar, voy a cantar la canción de Puchungo, ¿ya? Su canción de Puchungo, ¿ya? Todo bacán, llegaste con tu moto hasta la casa donde vive mi costilla frente al mar. Querías dejarme cochino con tu casco rojo y plata. Y tus anteojos, Raiván, todo bacán. Y si estás una apuesta bocineando que me la ibas a quitar. Craneaste vaciladorcito que fuga fumando un par de pitos. Todo se puede alcanzar. Pero llegaste y te ensartaste. Tremenda falta fue tu apuesta fatal. Esa chiquilla en mi costilla. Y a mí me quiere, uf, cualquier cantidad. Zapamolce, con tu casco y con tu moto. Anda, tómate una foto que le guste a tu mamá. No te quedes, que hoy la voz es otra onda. Que no hay pata que responda con propina de papá. El otro día con un hombre, con un hombre grande como Alberto, se pusieron a hablar cosas feas. Que la pepa homosexual, que te quiero becalá. ¿Qué es eso, muchacho? Yo no entiendo esa obsesión tuya de verme desnudo. Porque era obsesión, disculpa que te lo diga. Era obsesión. No, no, hermano, no, para nada, para nada. He visto cosas muchas mejores que lo suyo, maestro. ¿Qué me dices? A la primera apuesta no va. ¿Cuálta olímpica de calato? No va. No calato no, hermano. En calzuncí. En el lipo, no va. ¿De dónde me ha sacado el lipo? El lipo. ¿Qué es el lipo? ¿De dónde me ha sacado esa palabrita? El lipo, hermano. ¿A dónde? Allá en tu tierra. ¿Qué? Si no le digamos calzoncillí. Calzoncillo. Si no, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque vos sabés que por el tema de las comidas, mucho no me convencés a mi hermano. Ya. Sabés que lo de la comida ya está muy gastado, hermano. Ya está muy franeliado eso. El domingo hagamos un show en vivo en tu programa, en el programa de Alberto. ¿Campeona cristal? Yo voy al canal y te pinto la cabeza de celeste. Ya. El pelo es celeste y así tenés que andar en la semana. Yo me pinto celeste de la cabeza. Ok. Tú vas el domingo y te la pinto de Cristo. Perfecto. Está bien. O sea, si cambian a cristal, yo te pinto a vos. Ya. ¿Campeona a la U? Vos me pintás a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!